¿Qué, qué, qué? ¿Limpiar qué? Digo, limpiar, limpiar, ándale. ¡Ah, se puede salir lo de arriba desde aquí, güey! ¡Casualísimo! ¡Pinche mapa bien hecho, güey! ¡Dios mío! ¡Oh, fuck! ¡Qué sexy estuvo eso, eh! ¡Campeamos en el Jugernog! ¡Como los putos de la paralizadora! Bueno, al menos creo que con una sniper no es tan fácil como con una paralizadora. O bueno, eso espero. Igual y me muera, por pendejo. Bueno, al menos está esta madre verde. Lo cual es más útil. ¡Puta! Ya no tengo el fucking permaper aquí. Sí es cierto, no me acordaba, aquí sé. ¡Oh, shit, 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 shit! ¡Quiero peste, quiero peste! ¿Quién tiene peste? ¿Tú apestas, tú apestas? Ok, aquí hay peste. ¡Quiero peste, quiero peste! Vamos a conseguir el permaper. A ver si de saca me lo da. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pum! 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 No, bueno, güey. Ah, sí, ahí estoy ya, perfecto. ¿Por qué últimamente no me salen los putos destellos? No sé por qué me salen los destellos de los permaperks. No tengo idea, güey. No tiene lógica eso. ¡Oh, qué trickshot tan increíble! Ya sé que no fue un trickshot, cállense. ¡Instakill! ¡Pokebola! ¡Oh, no, no! ¡Pokebola, atrápalo! ¡Oh, lo atrapé, güey! ¡Soy un crack! ¡Soy un maestro Pokémon! ¡Pokemon! Yo creo que ya no el banco y ya con eso termino el reto. Digo, porque si no ya saben que esto termina... Digo, que esto nunca termina. Bueno, en realidad soy yo gargucho, güey. Es muy posible que esto... Sí termine de fail. ¡Y no mames! Casi me salían los vamos de tiempo. Ya ni las quiero, ¿verdad? Pero casi me salían. ¡No! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Oh, fuck! ¡Qué mierda hice ahí, güey! Creo que si hubiera querido hacer eso, no me hubiera salido, cabrón. ¡Vamos a campear! ¡Vamos a campear! ¡Claro que sí, amiguitos! No sé con qué arma sea mejor Star, güey. Me gusta la DCR. La DCU sin duda alguna es la mejor Sniper, pero... Está muy fácil así, güey. Así que vamos a hacerlo más hard. ¡Con la Barret! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Puro Optic! ¡Puro Optic! ¡Oh, corre, corre, corre! A ver, ¿qué arma tengo después de la Barret, güey? A ver, a ver, déjenme... Está bien, no, no, no me dejen entrar. A ver, déjenme entrar. Ok, tengo la DCR, entonces... Está bien, está bien, está bien. Bueno, ya que se acaban las balas de la Barret. ¡Pum! ¡Pum! No, pues si quieres, atínale. ¡Pum, pum! ¡Pum! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, no! 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 ¡Fuck! 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 ¡Tranquilos, viejos! ¡Tranquilos, viejos! ¡Tranquilos, viejos! ¡No, no, no! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Estoy rojita! ¡Estoy rojita en mis días! ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Oh! 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 Ok, ya. ¿Qué pedo? Es que se excitan los vatos cuando dan un trickshot. A mí también me ha pasado cuando doy un trickshot personalizado. Lo cual es muy triste. A ver, bueno, ya tengo esta madre. Creo que un buen lugar para campear acá, que esté medio difícil. Es allá arriba en el Quick Revive. Creo que es un buen lugar. No, me voy a perder el pinche perma, porque haciendo mis pinches trickshots culeros. Digo, quickscopes. ¡Wiki! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por dónde se vienen, güey? ¿Qué no es más fácil que salgan por aquí? Todos son bien acróbatas, véanlos. O sea, pueden saltar para allá arriba, pero no por aquí, güey. Casualísimo. Casualísimo, güey. ¡Ahí va mi trickshot! ¡Mi trickshot! ¡Oh! Casi me salía, güey. Casi me salía. ¿Me disculpan? Oye, pero todos los emis se llegan de acá arriba, entonces. ¡Trickshot! ¡Oh, fuck! Ni un hitmarker di, güey. Es neta. Es que ese trickshot está perro, güey. Está perro el trickshot. ¡Oh, oh! Floppa. Está mi floppa. Ok, pero el floper sí me dio destello. Esto es raro. Ese, cómo amo la DSR, güey. Me excita esta madre. Me excita, me excita, me excita. Y saben que me va a excitar aún más la puta balista, güey. No jodan. No saben cómo me orgasmé cuando la vi en el preview de... De Letombu. Eso fue tan sexy ver la balista ahí. Y sin mira, cabrón. O sea... ¡Oh, fuck! Esa madre mejorada, güey. Va a ser una bestia. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. ¡Ah! Le tengo tantas esperanzas a ese mapa. Más le vale a los pendejos de la campaña hacerlo bien, güey. Hacer lo mejor que Moff Dead. Moff Dead estuvo increíble. Pero si estén en este mapa, más difícil que Moff Dead. Incluso tal vez más difícil que Shangri-La, güey. Aunque eso es imposible porque tiene espacios muy abiertos, al parecer. Pero, no sé, sería... Sería hermoso... Que... Pinche mapa, güey. Estuviera difícil. Porque no, no, no. Moff Dead estuvo hermoso, pero... Estaba hecho para bebés esa madre, güey. Puedes jugar con una mano, comiendo tacos y... Llevas a la ronda millones. A la ronda millones, eh, güey. Ándale. Eh, a ver, déjenme ver si yo puedo llenar mi banco. No, bueno, atínale. Eh, bueno, a ver, déjenme llegar a 100. Voy a ver si puedo llegar a 100 limpios, güey. Digo, cerrados. ¿Por qué limpios? ¿Qué pedo? Obviamente son limpios, güey. Yo no soy ilegal. ¡Ja, ja, 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 ja! Puta madre, se acabó la ronda. Yo lo swag. Yo lo swag, xd. ¿Por qué la mano derecha? ¿Qué hace la mano derecha ahí, güey? O sea, como que... Esperen, esperen. A ver, o sea... Esa que se supone que hace la mano derecha, güey. No hace nada. No sé, güey. ¿Qué pedo con Misty? Está bien hackeada, güey. Puro chic, mano cambiada. Chic, 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 chic. Puk. Puk, puk, puk. Bueno, ya casi tengo 100. Es que neta, jugar con snipers es bueno, eh, señores. Les recomiendo, si quieren hacer puntos, jueguen con snipers. Es lo mejor que pueden hacer, cabrón. También le da un buen giro, un buen toque al gameplay. No es tan monótono como siempre. Cosa que es buena. Claro, si no mueren, así como yo voy a morir en ese mismo instante. Así como ahora, así como ahora, así como ahora. Adiós, adiós, adiós. ¡Claro, claro que sí! ¡Por supuesto que sí! ¡Claro, claro! ¡Qué estúpido estoy, güey! ¿Por qué no me fui el maldito humo verde, asco? Ya, 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 ya. Por favor, que tenga tombstone, que tenga... Oh, perfecto, güey. Perfecto, güey. Quiero, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Gracias. Ok, no es buena idea campear con snipers. Ya me di cuenta. No importa, güey. Yoloswag. Yoloswag. Aquí somos chavos. ¿Cuántos zombies he matado? 700. A ver, voy a llenar mi banquini. ¡Hunta mi banquini! ¿Has hecho algo correcto? Vámonos a llenar el banco. A ver si lo lleno, güey. Más me vale llenarlo, en serio. ¡Oh, oh, oh! ¡Ya lo llené! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Bueno, está bien. Perfecto. Muy bien hecho. Increíble. Increíble. Bueno, eso fue bastante rápido. Bastante, bastante rápido. Y, pues, creo que ya, güey. Voy a tratar de llegar a la 30, nada más para hacer este gameplay un poco más largo. Ya mi banco está lleno. Bla, bla, bla. No, es que ya no voy a comprar Quick Revive para hacerlo un poco más hardcore esta madre, güey. A ver qué pedo, a ver qué pedo. Vamos a poner estas madres aquí. Voy a seguir campeando, güey. ¿Por qué yolo? ¿Por qué yolo? ¿Por qué este puto Claymore no explotó, güey? O lo puse después de que morí. ¿Qué pedo? Ya no supe ni qué pasó. No sé, güey. El gameplay está muy bizarro hasta el momento, eh. No tiene nada de bizarro, pero déjenme. Para mí todo es bizarro. ¡Para, ra, ra, ra! Saben, debería de cambiar de camping spot. De seguridad se aburrieron de verme en el mismo pinche lugar. Porque yo sí lo haría, güey. Yo no podría ver este gameplay. Aunque en realidad sí lo veo. Una recomendación, señores. A todos aquellos youtubers que van empezando. Algo que tienen que hacer con sus videos siempre es verlo. Veanlo antes de subirlo y pregúntense. A mí me gustaría ver este video. Yo disfrutaría ver este video si fuera de alguien más. Y la respuesta a esa pregunta es lo que les voy a decir. Si es un buen video o si es un mal video. Pero siempre tienen que ver un video antes de subirlo. Porque hay mucha gente que hace videos. Y que, por ejemplo, tiene el sonido del juego muy alto. Tiene la voz muy baja. La calidad es muy mala. La del audio. O no sé. Simplemente no es agradable ver ese video. Incluso en que sea tu propio video, tú te das cuenta de si es bueno o si es malo. Entonces, es necesario, señores. Que vean el video antes de subirlo. Es algo que yo he hecho desde que voy empezando. Y créanme que funciona, ¿eh? Créanme que es muy buen consejo. Creo que es algo de lo que nunca había hablado. Y no sé por qué. Es algo que siempre he seguido. Pero es bastante buena idea. Bastante buena idea. Eso es normal, güey. Es una buena oración. Digo, bien formulada. ¡Qué pedo! ¡Dale, güey! ¡Qué mierda! ¿Vieron que no le di, güey? Eso es humano. O sea, no darle esos... ¡Qué pedo! A ver. Esta es la última. No quieren darme mi perma perca. Está bien. No me lo den. ¡Mátenlo! ¡Mátenla, Billy! ¡Mátenlo! ¡Oh! ¡Oh! Ok, creo que me voy a matar yo, güey. Creo que tengo flooper, ¿no? Sí. Sip, sip, sip. Puta mierda. Ya ni para qué quiero puntos en realidad, güey. Ya no necesito el perma perca. Mierda, güey. Ya no tengo... Ya no tengo el... ¿Qué, güey? Ya no tengo balas. ¿Qué pedo conmigo? Oh, gracias. Jejei. Jejei, jejei. Ey, tranquilos, viejos. Pa, 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 pa. Bueno, ya puedo fallar las balas que yo quiera sin preocuparme de perder el puto perma perca. Lo cual es bueno. Claro, claro, güey. Es malo en realidad porque voy a perder todas mis pinches balas. En friega. ¿Saben? No me he echado mis trickshots, güey. No sé por qué. Tal vez porque sé que voy a filiar, xd. Puta madre. A ver, necesito esta madre. Esta madre es la que te sirve a combate cercano. Close combat. Close quarters. ¿O no? Toma ya. No, no, no. Mejor no, mejor no. Jejei. Jejei. ¿Sí me vienen por aquí? O se dan toda la vuelta. Creo que se dan toda la vuelta, ¿no? Como ese pendejo. Sí, creo que sí. Tengo flupers. Díganme que sí, díganme que sí. Bien. Jejei. Jejei. Sam. Oh, ¿vieron qué 360 tan hackeado, güey? Fue como que un 380 minus 20, güey. No mames. Nuevo trickshot, güey. Ah, no, bueno. A ti no le vergas. I got this. Y esta madre ya no mata. Esta madre ya no mata. En realidad sí mata. Pero es que hay pocos zombies. O algo así, no sé. Vámonos para acá. A ver, a ver. Mierda, 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 mierda. Bien. Bien hecho, bien hecho. Es el último. Ah, no, no. ¡Pum! A ver ese dato, güey. Tengo que hacerle un trickshot. Pero se lo tengo que hacer, güey. Aquí este dato lo tengo que matar de trickshot. Si no, no muere, güey. Puta mierda de caballo, güey. Es que tiene que ser triple Y, güey. Eso no es humano. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, triple Y, triple Y. Un, dos, tres. No sé qué fue eso. No fue un trickshot. Déjenme. Quítate. Quítate. Es que el triple Y, güey. Está bizarro. Está bizarro el triple Y, güey. A ver, a ver, a ver. Saltas, triple Y. ¡Pum! ¡Y qué asco, güey! Se supone que debería ser en el aire, pero déjenme. Triple Y. Ok, no, no fue triple Y. No fue triple Y. Triple Y. ¡Ah! No. Es que no, güey. No mola, no mola. A ver, es más. Hazte crawler, güey. Hazte crawler. Háganse crawlers, los dos. Los dos. Está bien, ninguno. Me parece perfecto. A ver, a ver, a ver. Hazte crawler allá. Ok, nadie se haga crawler. Perfecto, no me importa. Hazte crawlers. Ok, nadie se haga crawler. No me importa. Crawlers, crawlers. Está bien, no se hagan crawlers. Me vale madre, neta, güey. Voy a hacer un trickshot, güey. Y me tiene que salir triple Y for the win. Triple Y, he dicho. No, 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 no. Fallé, fallé. No, aguanten, aguanten. Me pasé el pendejo, me pasé el pendejo, güey. Me pasé el pendejo, güey. Ahí va, ahí va, ahí va. Es que no quiero que los zombies se suban. Si se suben, voy a valer madre. A ver, ahí va. Ahí va, ¿listos? Triple Y. No, 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 no. Es que ni siquiera doy 360 completo, güey. Es que no mola. Es que no mola. Ah, ya sé cómo voy a chingar mi trickshot, güey. Con esa madre. Ahí va mi trickshot, eh. Ahí va mi trickshot. Sean pacientes. Pues ahorita sale, güey. Ahorita sale. Así es esto de los trickshoters, güey. Uno que es trickshot en su vida diaria. ¡Oh, Dios mío! Casi me salía, güey. Casi, casi, casi. Digo, no fue hitmarker porque estoy pendejo, güey. Pero casi me salía. Ahí va. ¡Oh, no, no! Casi, casi, casi me salía. Casi me salía. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, puta, güey! ¿Por qué? No, me lo dio, güey. ¡Qué asco! No, 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 no. Ahí sí me lo tuvo que haber dado, güey. Ahí sí me lo tuvo que haber dado. ¡Oh, oh! ¡Maté a uno, güey! ¡Oh! ¡Trixhooter! ¡Trixhooter! No, güey. Este último me lo tengo que dar con mi trickshot finalizador, güey. Con mi finisher move, güey. Finisher trickshot move. Tengo que darle así, güey. A ver, ¿dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡Y usted que hace! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver, a ver. El trickshot finalizador, eh, güey. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, la cagué, güey! Me pasé estúpido. Me pasé estúpido. A ver, aguanta la zombie acá ando, acá ando. Vente, vente, vente. ¡No, no, no! ¿Por qué te vas para allá, güey? No, no sé ya ni qué pitos hice, güey. ¡Ir, qué asco! ¡Oh, oh, qué asco! ¡Oh, qué asco! Ya, me vale madre. Mucho tiempo perdido haciendo trickshots. No hagan trickshots en sus vidas si quieren aprovechar el tiempo. ¡Oh, a menos que sea un Salch and Destroy, güey! Mejor dicho, porque en zombies no mola. ¡Ay, güey! Me doy en la espalda. ¡Hace mucho calor, amiguitos! Y se haga un Road to un millón, güey. De una vez. No estaría nada más en un Road to un millón. Nada más que necesito el permaper. Nunca he tenido un millón de puntos. Ah, no, sí, en Riad, sí, en Nuketown. Hmm. Hmm, hmm. Cuando llegué a la Road to un millón con Roberto, yo tenía un millón de puntos en total. No en la partida en sí, en total. Voy a hacer un Road to un millón, a ver qué pedo, güey. Mira, todavía no me lo da, qué pedo.